¿Qué tal es el país del mundo con más muertos de coronavirus después de que el jueves superará incluso a China el número de fallecidos? Un virus que afecta sobre todo a la Lombardía, la región muy rica en el norte del país, donde faltan médicos, faltan camas en los hospitales, faltan puestos en la UCI, faltan mascarillas y falta incluso espacio en los cementerios después del alto número de fallecidos que se están registrando estos últimos días. Mañana hará dos semanas que el gobierno decretó el cierre total de todo el país, de que todo el país no podía salir de sus casas a no ser que fuera para ir a trabajar, para ir a la farmacia o para ir al supermercado, pero todavía no hemos visto los efectos esperados. Y estas medidas nos afectan también a nosotros, los corresponsales, que debemos trabajar desde nuestras casas y esperamos poder informar en los próximos días de que se ha llegado al esperado pico de contagios. Y bueno, en esta ciudad hasta la fecha hay registrados 273 casos por coronavirus. Es verdad que en los últimos días ha habido un pequeño repunte por el número de casos importados y un pequeño brote que hay en la ciudad, pero la situación está bastante controlada. Aquí se tomaron medidas muy enérgicas desde un principio, se cerró la frontera con China, con la que hace frontera, la gente lleva mascarillas, se clausuraron los colegios, los edificios públicos hacían controles, entonces eso ha evitado una propagación rápida del patógeno por aquí. Y bueno, ahora la esperanza está en que siga la tendencia de otros países de la zona y acabemos con el brote cuanto antes para que se recupere la normalidad. Contra el coronavirus, Alemania ha decretado medidas restrictivas de la vida pública, pero no se ha ordenado el confinamiento de la población. Sí está confinada la población de Baviera porque así lo decidió su gobierno regional este viernes. Y durante este fin de semana, algunas otras autoridades regionales y municipales han tomado medidas más duras para finas. Este domingo, la canciller Ángela Merkel y los presidentes de los 76 Lender se reúnen para analizar si es conveniente o no decretar el confinamiento de todo el país. Esta es la avenida Maipú, una de las principales arterias de Buenos Aires. A mis espaldas se encuentra la quinta presidencial de Olivos, donde ahora mismo está el presidente Alberto Fernández, que ahí mismo tomó el jueves la decisión de declarar la cuarentena obligatoria o como aquí le llaman aislamiento social obligatorio. Una medida similar a la que se ha implantado en España y preocupa también, además del colapso sanitario, el colapso social. En un continente donde las ciudades, los grandes núcleos urbanos concentran bolsas muy importantes de pobreza. El Brasil es el que más con unos 500, pero se está acelerando de forma vertiginosa. Y cuando estuve yo en Brasil, pues hace dos semanas, llamaba mucho la atención la falta de prevención y el negacionismo del presidente Jair Bolsonaro que minimizó totalmente el peligro de la pandemia y cuyos asesores de la derecha cristiana hasta llegaron a calificar como obra de Satanás las advertencias de la Organización Mundial de Salud. Esta es la calle dedicada a Julian Grimao en el barrio Akademicheski de Moscú. Aunque hoy es sábado por la mañana 21 de marzo y hay poca actividad, se puede apreciar que los rusos están viviendo la crisis del coronavirus de una forma más liviana que los ciudadanos de Europa Occidental. De momento. Las fronteras aquí también están cerradas. No funcionan los teatros, los tines, los colegios y las competiciones deportivas se han suspendido. Pero, de momento, todo tipo de tiendas como las de este centro comercial de aquí al lado siguen funcionando. Además, no hay confinamiento y solo tienen que pasar 14 días en sus casas sin salir las personas que acaban de llegar del extranjero. Sin embargo, en Rusia solo hay, de momento, 253 infectados oficiales y un fallecido y el gobierno asegura que la situación está bajo control. El continente africano mira, como todos, con temor el avance del coronavirus. En apenas una semana ya rondan los mil casos más de 36 países de los 55 del continente afectados. Sobre todo, ese temor a que muchos de los sistemas de sanidad de estos países no podrían aguantar una oleada de infectados. Aunque aún ahora las cifras son pequeñas, sí que hay una gran preocupación por estas carencias de los sistemas sanitarios, por las carencias estructurales. El 63% de los africanos en zonas urbanas, en África subsahariana, no tienen acceso a jabón y agua limpia. Uno de los sistemas más efectivos para evitar el contagio. Turquía ha acelerado de 0 a 200 en una semana. Si hace apenas dos martes el país podía declararse libre de coronavirus, anoche el ministro de Sanidad declaró 670 casos de infección y nueve fallecidos. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Bueno, pues en los últimos días prácticamente se ha duplicado el número de casos a diario. De todos modos, el pueblo turco agradece de algún modo que se haya retrasado la crisis varias semanas respecto a otros países, porque se tomaron medidas tempranas en lo que respecta a cortar vuelos con China o Irán antes que otros países. Pero, de todos modos, la gente no baja la guardia y de hecho toma más precauciones que en otros países más afectados desde hace más tiempo. Las luces que se ven detrás son las del MET Opera. Por lo general, un viernes por la noche esto estaría llegando a la gente entrando y saliendo. Pero el MET está cerrado, como ocurre con los bares, los restaurantes o los famosos teatros de tronco. Nueva York se ha quedado sin noche. Es una ciudad fantasma. Y eso que dicen que el coronavirus no ha hecho más que empezar, que va a ir creciendo más y más. Este viernes había más de 5.000 casos, un tercio total de Estados Unidos. En la ciudad hay 29 muertos y se esperan que haya muchos más. A partir de este fin de semana empezará la normativa de que solo las personas que desarrollen trabajos esenciales podrán ir a su ocupación. El resto deberán estar en casa. Eso no significa el confinamiento. La gente podrá salir a comprar, a pasear o a hacer deporte. Pero siempre manteniendo la distancia social. Ahora estoy en Garche, un suburbio al oeste de la capital, en un mercado al aire libre. Los mercados son una de las raras excepciones en este confinamiento que cada vez es más estricto. Pero los franceses de este modo pueden mantener una de sus señas de identidad, de su idiosincrasia, que es comprar buenos productos para comer casi a diario. En realidad la situación se está agravando en regiones como el Este, Alsacia, en la frontera con Alemania, también en Córcega y en la región parisina. Justo aquí hace unas semanas se estaba votando en unas elecciones municipales. Es una de las grandes incoherencias en la gestión de esta crisis. En Bélgica las calles están vacías, pero no desiertas. Y es que, aunque estamos confinados en casa, hay un punto más de relajación. Las normas no son tan estrictas. Por supuesto que están cerrados bares, restaurantes, discotecas y escuelas, pero entre los permisos para salir a la calle incluyen, por ejemplo, el de hacer deporte. Las autoridades belgas no solo lo permiten, incluso lo recomiendan. Dicen que es bueno no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu en estos tiempos de aislamiento. Al mismo tiempo, en las últimas 24 horas, los casos se están disparando, suben radicalmente. Ahora mismo estamos en casi 2.800 casos y 67 muertes. Un efecto colateral de la crisis es que en este país que lleva más de un año sin gobierno, en solo una semana se ha conseguido formar un ejecutivo de emergencia para tratar exclusivamente esta pandemia. Johnson no ha tenido más remedio que cambiar de estrategia, forzado por la realidad y por los datos científicos, y ahora dice que el gobierno pagará hasta el 80% de los salarios de los trabajadores del sector privado para proteger a las empresas. Es un cambio muy radical y demuestra que las fronteras políticas e ideológicas se difuminan en situaciones como la actual y que los gobiernos más capitalistas adoptan medidas propias del socialismo. Millones de padres en todo Estados Unidos llevan aproximadamente una semana embarcados en la odisea de intentar trabajar desde casa, al tiempo que ayudan a sus hijos a seguir clases a distancia o hacer deberes sin fin, y siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias de restringir al máximo el contacto social. La situación, sin embargo, cambia enormemente de estado a estado. Aunque, por ejemplo, en Washington, en la capital federal, como en otros 30 estados, han ordenado el cierre de bares y restaurantes, al otro lado del río, aquí en Virginia, en la localidad de Alexandria, los bares y restaurantes siguen abiertos y la gente se resiste a cambiar sus rutinas. Solo 7 de los 50 estados del país han ordenado el cierre de los comercios no esenciales y solo unos pocos, entre ellos California y Nueva York, han pedido a la población oficialmente que se quede en casa. La gente empieza a ser consciente de los riesgos del coronavirus, pero los cambios en las conductas sociales avanzan más despacio que la pandemia.